Octubre está a la vuelta de la esquina, y es por eso que Netflix le da la bienvenida al mes con estos estrenos, que estamos seguros te mantendrán sin salir de tu casa. Títulos como Élite, el mundo oculto de Sabrina y la maldición de Hill House, harán que este mes sea uno de los más atractivos para la plataforma streaming, quien apuesta una vez más por nuevos contenidos, y por consentir a los usuarios que esperan las temporadas de sus series favoritas como Riverdale y Suits. Series Élite, estreno 10 de mayo de 2018. Tres chicos de la clase obrera asisten a una de las escuelas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acabará en tragedia. El mundo oculto de Sabrina, estreno 26 de octubre de 2018 en una nueva versión, Sabrina está por cumplir 16 y se debate entre el mundo de la magia, y su familia o el de sus amigos. Historia basada en el cómic de Archie. La maldición de Hill House, estreno 10 de diciembre de 2018. Serie dramática de terror que adapta la novela clásica de Shirley Jackson de 1959 y la sitúa en el presente. Riverdale temporada 2, estreno 10 de noviembre de 2018. Aún conmocionado por una tragedia familiar, Archie lucha con los obsesivos pensamientos de venganza que comienzan a tomar el control. Suits temporada 8, estreno 25 de octubre de 2018. Tras dos partidas emotivas, Harvey y el resto de Specter Leeds se enfrentan a una infusión de sangre nueva, y ambiciosa a la vez que trazan un rumbo nuevo y audaz. Películas Apostol, estreno 10 de diciembre de 2018. En este thriller, un hombre viaja a una isla remota en busca de su hermana, que fue secuestrada por un culto religioso de asesinos. Escalofríos, estreno 15 de octubre de 2018. Un adolescente se muda a un pequeño pueblo y se enamora de su vecina, pero el padre de ella es un escritor de cuentos de terror cuyo mundo pronto se hace realidad. El Acuerda Floja, estreno 15 de octubre de 2018. La verdadera historia de Philip Petty, quien en 1974 desafió a la muerte caminando por una cuerda floja sostenida entre las torres gemelas. Hairspray Live, estreno 27 de octubre de 2018. En esta colorida adaptación del exitoso musical de Broadway, un adolescente que combate la segregación en un programa de ballet termina convirtiéndose en una celebridad. Niños un jefe en pañales, de vuelta a los negocios. Temporada 2, 10 de diciembre de 2018. La popularidad de los bebés enfrenta una nueva amenaza, los ancianos. Pero un revolucionario suero inodoro podría darle una ventaja competitiva a Baby Corp. Super Monstruos, especial de Halloween, estreno 5 barra 10 barra 218. Los Super Monstruos usan sus poderes para salvar Halloween, y ayudan a un amigo a darse cuenta de que sus vacaciones no tienen que ser aterradoras para ser divertidas. Aquí la lista completa. ¡Gracias!